Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Víctor Lojero y te invito a ver la nueva temporada de Necaxa TV. Y bueno, nos encontramos con Luis Torres Septién, parte de la directiva del equipo de Rayos de Necaxa. Luis, ¿cómo has visto al equipo en preparación para el próximo torneo? ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Bien, muy bien. Creo que va agarrando forma, ritmo, que eso es lo importante para estos partidos de preparación. Así es, perfecto. Oye, ¿tienen en planes algún otro refuerzo, cualquier cosa? Platícanos un poquito de esta planeación que se elaboró de cara al próximo torneo. Bueno, todavía seguimos revisando la viabilidad de contratar a la última plaza de refuerzo extranjero. Todavía no sabemos si ya concretamos y cerramos el plantel como lo tenemos. Estamos en esa revisión. Me parece que con lo que tenemos estamos más que completos, satisfechos e ilusionados con lo que pueda venir. Y quizá vendría bien tener una plaza de extranjero que lo podamos cubrir para diciembre. Pero bueno, insisto, todavía estamos en eso. Todavía el periodo de contratación está abierto. Y hasta que no se cierre, pues todavía existe la posibilidad. Perfecto. Oye Luis, ¿algún tipo de promoción para que la gente adquiera sus bonos o cualquier cosa? Para que pueda venir a ver los partidos del equipo de rayos en la temporada. Platícanos un poquito eso porque la gente también me imagino que debe estar al pendiente. Mira, el tema de los abonos, ahorita estamos enfocándonos también en potencializar el abono universitario. Sacamos un abono especializado para lo que es la comunidad universitaria estudiantil. Nos ha ido muy bien, con una muy buena aceptación. Está a precio accesible y estamos todavía diseñando alguna promoción relacionada con el tema de la responsabilidad social para el resto de aficionados que no necesariamente tengan la oportunidad de adquirir el abono universitario. Estamos en ello. Próximamente habrá noticias para todos que estén pendientes de nuestros medios oficiales. Porque habrá noticias interesantes respecto a nuestro programa de responsabilidad social y la venta de abonos. Oye Luis, retomando un poquito el aspecto meramente futbolístico. En la final de ascenso pasada platicamos con algunos miembros de la directiva, con ustedes en fin. Y ustedes incluso estaban sorprendidos por el resultado. No esperaban llegar tan rápido a esas instancias. Hablaba de un proyecto a largo plazo. Ahora es otro torneo. De nuevo empieza la lucha por este ansiado boleto. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de cara a este próximo año? Bueno, estábamos ilusionados y motivados con la posibilidad de estar peleando la final de ascenso. Y conscientes de que era una oportunidad magnífica que debíamos aprovecharla. No tanto sorprendidos. En sí, el proyecto estaba un poco destinado a hacer la construcción de jóvenes, la revisión de la base que habíamos nosotros adquirido. Ser un proyecto a tres años lo habíamos nosotros considerado. Pero bueno, ya haber llegado a la final, esa motivación y esa alegría que nos dio de disputarla, pues obviamente el proyecto en ese sentido cambia en el sentido de haber fortalecido el equipo con jugadores probados en la división, con jugadores de primera división que vienen a buscar ese afán de oportunidad que nosotros le podemos brindar. Así que obviamente ahorita la intención sigue siendo el ascenso, como desde el primer día. Lo que pasa es que creemos que ahorita el equipo está un poco más fortalecido que lo que estaba anteriormente. Tomando en consideración que, insisto, el proyecto de su origen estaba planeado hacer un poco más a largo plazo. Perfecto. Bueno, y hablando de esto del fortalecimiento de las bases del equipo, de los jóvenes y demás, platícanos de estos jugadores de segunda división que están haciendo pretemporada. Están, como quien dice, hay algunos que hasta están rapados y todo de la novatada, por supuesto, del primer equipo. Platícanos cuáles son las expectativas que se tienen sobre ellos. Sí, hay algunos jugadores de la segunda división que hicieron una muy buena temporada el año pasado que siguen con ese proceso de formación y de crecimiento dentro de la institución. Ahorita se les dio la oportunidad de hacer la pretemporada de origen con el primer equipo. Estamos hablando de cinco o seis jugadores que inclusive están teniendo participación en los partidos amistosos y se han visto muy bien. El cuerpo técnico está contento, dirección deportiva también. La intención es que puedan seguir con ese proceso de formación, que tengan la posibilidad de pelear por un puesto. Y por qué no, que jueguen y disputen algún partido de la división de ascenso sería fenomenal. Pero bueno, es parte de ese crecimiento, parte de esa base en cuanto a su proceso de formación. Y ilusionados porque los chavos se ven bien, con ganas de aprovechar la oportunidad. Y por qué no, insisto, de pelear algún puesto en el cuadro titular. Perfecto. Bueno, estas fueron las palabras del director general del equipo de Necaxa, Luis Torreceptién. Muchísimas gracias, Luis. Ojalá, ojalá los planes, por supuesto, a todos nos urge que los planes y que las expectativas se cumplan. Y bueno, seguimos al pendiente de cualquier tipo de plan que se tenga aquí en la directiva. Bueno, volvemos con más del partido y de Necaxa TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!